¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo vídeo y esta vez en Rock'n League y hoy solo haremos un partido porque he metido un golazo, pero un golazo que vais a flipar en colores, que fue con el Octane. Claro, ya me he quitado el MG88, ya me lo he quitado. Quiero ver el MG88, no sé. A ver, hoy estamos buscando con Petty. Habéis visto un corte, ¿verdad? Es que claro, es que no me cargaba, o sea, solo he hecho el pequeño cortecito de la vida. No es el típico corte que esperas media hora y ya está. Es con Petty. Y no sé si he mejorado. O sea, creo que no, porque es que hace tiempo que no jugo a Rock'n League. Vale, estoy viendo que el tío este, el XDMK2, creo, es bastante bueno. Ah, mierda, me he quedado sin litro. Nooo, tío. Igualázame, tío. Ojo, que yo soy maestro. Es que mi compañera no sé qué es. Espero que no sean los típicos profesionales, que son bastante noobs. Bueno, el que sea profesional no le llamo noobs. ¡Oh! ¡Qué mala suerte! ¿Cómo falla eso? Vale, vale, ya decía yo, tío. Falla eso, tío, y es que me voy de la vida. Sabía que no podía fallar en la segunda. Ese tío ha sido listo y se ha esperado. Yo creo que nos está troleando y tiene dos cuentas este tío. ¡Pum! Gracias, tío, gracias. Buen pase. Yo pensaba, pero es que como, claro, como si haces la fuerza... Si ese tío hubiese hecho la fuerza, que con tanta... con tan poca velocidad no puedes hacerlo, creo. Me han troleado. Me han troleado. Primero el balón se va, porque sí, y luego... Venga, de fiesta. Tío. Tío. ¡Dale! ¡No le da! ¡No! No puedo hacer nada. ¿Por qué no le has dado? Es que es para matarte, ¿en serio? Pues claro. No... 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 Porque... ¡Uuuu! ¡Que guay! Ah, que casi la hago Si es experto me pone de los nervios, tío Conta Nada más, yo tenía ese coche Con las mismas ruedas, tío Lo siento, pero soy maestro No permito Ah, mierda, es que he hecho un fail Fail por dos Ay, fail por tres, tío Ala Mi compañero no va a poder solo Anda Felicidades Qué guarro, tío, me ha empujado Esto le he dado a mi propio compañero Madre mía, este tío no será Tío, si vas a poner a hacerte guarras, tío, ponte el mel Que es el mejor coche para empujar y reventar Pero ten en cuenta que si me petas Te echan de la partida Compañero Ya os estáis escuchando el malo Fail, Dios, qué fail Más grande, el fail más grande del mundo En serio Sí Es el fail más penoso que he hecho en mi vida Nunca he hecho un fail tan penoso, tío Hombre, cuando era novato Posible que hacía un fail, pero Siendo maestro, tío Hombre, es normal Todos los maestros pueden hacer De todo Cualquier nivel puede hacer un fail He visto fails de rock and league Bastantes extremos, tío Dispara Dispara Y follo Es que cada vez Que me como un coche, tío Me da un beso, tío Es que es como entiendo Toma un beso Ostras, tío Este tío no será Ah, qué rabia me da Joder Me está molestando mucho El X de Belverde Dale Buena ¡Qué buena! ¡Qué buena! Ahí ¡Dale! ¡No está! Cuando más lo necesito no está Es tu oportunidad No, si es ¡No! ¡No! Say something Partido perdido Bueno, ahora os voy a enseñar mi gol Bueno, estamos aquí Puesto de pared Puesto de pared Y está para el final Eso hay que tenerlo Pi, 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 pi ¡Choyo! A ver, a ver ¿Es este? Sí, es este creo No Sí, es este No lo habéis visto Mira, yo pego un salto y empiezo a hacer freestyle Mira, yo pego un salto Y aquí está mi gol Bonito, ¿verdad? Totalmente bonito Yo creo que eso ha sido pura casualidad, tío Incluso me he quedado flipando Eso, tío Ya sé, que me lo metí una vez con el breakout type PS O sea, me hice en plan apodo en plan Venga, soy aquí con el más guay de freestyle Y venga, me salió Y yo me quedé como aquí O sea, es súper extraño Han puesto una nueva caja La caja veloz O la velocidad, no sé cómo se llama Bueno, y creo que aquí dejaremos el vídeo De hoy Espero que le hayan gustado No me olviden darle su like Que no cuesta nada Y estoy intentando ver para hacer una temporada de ARP Estoy intentando Bueno, y espero que no se olviden suscribirse Y quiero saludar a dos personas Este es Royal Y XXD XX Y... Y adiós